Bien, a ver, atención los estudiantes del nivel 2 dentro del curso de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En esta oportunidad nos toca trabajar otro de los poderes del estado que es el poder judicial. Con esto estamos finiquitando de hablar específicamente de estos tres poderes del estado. Nos recordamos a manera de repaso que el poder legislativo está integrado principalmente por los congresistas encargados de crear, modificar y derogar las leyes. De igual manera, por la otra parte tenemos al poder ejecutivo que está representado por el presidente de la república, quien se encarga de cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? Y por otra parte tenemos al poder judicial específicamente que se encarga, miren acá, de administrar justicia. Oye, de administrar justicia, ¿no? En todo nuestro territorio, jovencitos. La constitución política lo determina. Específicamente nos dice que este poder del estado se va a encargar de administrar justicia en los distintos asuntos sociales que puedan ocurrir dentro de nuestro país. Tengamos en cuenta, jovencitos, que dentro del artículo 138 de la constitución política del Perú nos dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el poder judicial. A través de sus órganos jerárquicos, con arreglo de la constitución y a las leyes. Vuelvo a repetir, ideas claves. Dice que la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Y este, el pueblo, ¿le deroga a quién? Le deroga al poder judicial para que pueda ejecutar y pueda administrar justicia en todo su territorio. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, el día de hoy vamos a hablar sobre este tercer poder del estado. Muy importante, ¿no? Vamos con las primeras categorías. A ver, se dice, el poder judicial, como ya les dije, se encarga de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, jovencitos. Ahorita nosotros vamos a visualizar que dentro de la estructura del poder judicial va a tener una estructura jerárquica, ¿no? Desde el poder judicial, desde órganos o instituciones de menor jerarquía hasta órganos de mayor jerarquía. Ahora, ¿qué más hace el poder judicial? Miren acá, el poder judicial se encarga de la aplicación de las normas vigentes y resolver con sus fallos los conflictos sociales. Miren, palabras claves, la aplicación de las normas vigentes. El poder judicial tiene que tomar en cuenta las normas vigentes que están determinadas ya sea en la constitución política del Perú, ya sea en el Código Civil, en el Código Penal, y éstas las tiene que específicamente aplicar, ¿no? Aplicar específicamente cuando ocurren los conflictos sociales. Y obviamente determinarán y resolverán mediante sus fallos, ¿no? Mediante las sentencias que estos personajes dentro del poder judicial van a ejecutar. A ver, jovencitos, listo. Entonces, tengamos en cuenta de esto de lo que es el poder judicial. A ver, por otra parte, vamos a poder visualizar que acá, en esta partecita, tenemos algunas de las funciones jurisdiccionales. ¿Es que quiero decir eso? Son algunas de las funciones que ejerce el poder judicial, ¿no? Por ser un poder del Estado, ¿no? A ver, vamos a leer cada una de ellas y vamos a interpretarlas, ¿no? Listo. Atención, entonces, los estudiantes del nivel 2. Dice, no existe ni puede establecer jurisdicción alguna independiente con la excepción a la militar y al arbitral. Tenga en cuenta, jovencitos, que la única, los únicos encargados de administrar justicia en todo nuestro territorio, nos dice, es el poder judicial. No hay otra institución. Es la encargada, ¿no? Específicamente nos dice esta primera parte. Ellas son las encargadas de mostrar, de administrar justicia dentro de nuestro pelo. Otro. Segundo, dice, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Obviamente, cuando existen los conflictos sociales, lo que nosotros esperamos es que se relleve a cabo un debido proceso, ¿no? Que se respete y se realice todos los parámetros correspondientes para que las personas puedan evidenciar que la justicia se llevó de manera correcta, ¿no? Entonces, ten en cuenta que la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional es responsabilidad del poder judicial, ¿no? Tiene que estar ahí inmerso. No pueden estar desprotegidos cuando ocurren los conflictos sociales. Otro. El principio de no ser penado sin proceso judicial. A ver, ¿qué quiere decir esto, jovencitos? A ver, más sencillo. Ustedes saben que, obviamente, hay un proceso o existe un proceso judicial, ¿no? Este proceso judicial, obviamente, se va a determinar si la persona ha sido indicado como inocente o culpable. Obviamente, nos dice el principio de no ser penado sin proceso judicial. Quiere hacerse mención que se tiene que respetar todos los lineamientos, obviamente, para declarar la inocencia o la culpabilidad, ¿no? Nosotros miramos específicamente los distintos procesos que se dan en cuenta, ¿no? Las evidencias, las pruebas y, por último, las sentencias harán específicamente que las personas quienes son responsables cumplan estas sanciones. Por otra parte, dice el régimen penitenciario que tiene la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación del penado. Bien, entonces, como estamos viendo, otra de las funciones que tiene el Poder Judicial es cuando ya específicamente se ha dado una sentencia o una condena a las personas que se les haya imputado por un delito y sean culpables. Estas personas pasen a un régimen penitenciario, ¿no? Como se puede decir a lo que es a la cárcel. Y, obviamente, el Poder Judicial, mediante el INPE, tendrá que buscar que esas personas que se indiquen o sean culpables y vayan a la cárcel, dentro de la cárcel, lo que tiene que buscar es una reeducación, una rehabilitación y una reincorporación a la sociedad, ¿no? La reincorporación, la resocialización y la reeducación hacia la sociedad, ¿no? Hacia específicamente del penado para con la sociedad. Entonces, tengamos en cuenta, son algunas de las funciones que tiene el Poder Judicial y no te olvides que el Poder Judicial se encarga de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos, jovencitos. Ahora, cuando hablamos de los órganos jerárquicos, ten en cuenta que estos son específicamente, ¿no? Estos son los órganos constitucionales, los órganos jerárquicos del Poder Judicial. Vamos a tener específicamente a lo que es el órgano de menor jerarquía, que va a ser la E, que son específicamente los juzgados de paz, ¿no? Estos juzgados de paz, ¿dónde se van a encontrar? Se van a encontrar específicamente en los centros poblados, en los anexos, ¿no? Específicamente el juzgado de paz está a cargo del ciudadano que tenga mejores principios morales, éticos dentro de una comunidad. Obviamente para ser juzgado de paz no se necesita ser abogado, ¿no? Cualquier miembro de la comunidad del centro poblado lo puede ejercer, obviamente cumpliendo estos requisitos que ya les estoy diciendo de una buena reputación, ¿no? Y obviamente este personaje dentro del centro poblado tendrá que resolver problemas que puedan ocurrir dentro de estas localidades, ¿no? Obviamente problemas que no tengan un alto índice o un alto rango de complejidad, ¿no? Listo. En segundo lugar, en segundo, yendo desde el órgano de menor jerarquía, vamos a pasar a lo que es el juzgado de paz letrado, ¿no? Tengamos en cuenta esta flechita. El juzgado de paz letrado nos dice, ya específicamente quien ejerce esta función es un abogado, ¿no? Un abogado. Y específicamente se encuentran en los distritos, ¿no? Los juzgados de paz letrados se dicen, ¿no? Porque específicamente, vuelvo a repetir, es un abogado quien ejerce esta función. Luego tenemos los juzgados especializados y mixtos, nos dice que debe de existir uno en cada provincia. Por lo menos hay un juzgado especializado y mixto en cada provincia, ¿no? Tal es el caso de Junín, que en Junín tenemos nueve provincias y estarían inmersos dentro de ello. Luego tenemos la Corte Superior de Justicia. Nos dice, administran justicia en los famosos distritos judiciales, ¿no? Dentro de nuestro territorio hay un sinnúmero de distritos judiciales, ¿no? Un ejemplo último, el distrito judicial que se constituyó es el distrito judicial de la selva central, ¿no? Desde ahí tiene que específicamente determinar y administrar justicia dentro de estas zonas, ¿no? Porque lo requiere por la cantidad de habitantes, por la extensión territorial. Y el órgano de mayor jerarquía, vamos a ver qué es la Corte Suprema de Justicia. Ya jovencita, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, como te hago mención, esto vendría a ser la última instancia donde las personas tendrían que recurrir para que se pueda dar solución a sus problemas, ¿no? A los conflictos sociales que ocurren, ¿no? En última instancia el poder judicial sería la Corte Suprema quien daría su veredicto, como se dice, respecto al problema que se ha suscitado. Bien, vamos con algunas características más de la Corte Suprema de Justicia. Primera característica es el órgano de mayor jerarquía en el poder judicial. No te olvides, otra característica, el presidente del poder judicial es o lo es también el presidente de la Corte Suprema, ¿está bien? Y para que sea miembro o específicamente de la Corte Suprema de Justicia se requiere ciertos requisitos, ¿no? Para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, los cuales son peruanos de nacimiento, jovencitos, peruanos de nacimiento, haber nacido en nuestro territorio. Dos, eh, ciudadano en ejercicio que puede ejercer específicamente su ciudadanía que no se encuentre privado, ¿no? Obviamente de repente que se encuentre impedido en la cárcel, así y todo ello, ¿no? Es un ejemplo de ellos. Ciudadano en ejercicio nos dice mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria por 15 años. Entonces ya saben los requisitos para poder ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de mayor jerarquía dentro del poder judicial. ¿Está claro? Listo. Ahora nos vamos a las preguntas. Bien, vamos a las preguntas. Actividad en el aula. Nos dice, la Constitución Política del Perú, en su artículo 138, eh, señala, señala específicamente en el artículo 138 que la potestad de administrar justicia emana del pueblo, ¿no? Y una vez que emana del pueblo, ¿esto lo transfiere a quién? Al poder judicial. Por ende, la clave será la A. Tres. ¿Es el encargado de las funciones jurisdiccionales dentro de nuestro país que lo encarga el pueblo? Sería A, el poder judicial. Cinco. ¿El máximo órgano de administración de justicia? Hemos visto que el poder judicial se encuentra, eh, o tiene específicamente una jerarquía para poder administrar justicia. El máximo órgano de administración de justicia es la Corte Suprema de Justicia. Ahí está. Clave B. Siete. ¿Es el tribunal de máxima jerarquía dentro del poder judicial? La Corte Suprema de Justicia. Ustedes ya saben, para ser miembro, para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se necesita ser progurado en nacimiento, ciudadano en ejercicio, mayor de 45 años, haber sido magistrado de la Corte Superior, antes de ello, Corte Superior durante 10 años, o haber ejercido la Abogacía o Cátedra durante 15 años. Nueve. ¿Los puntos subvencivos son órganos jurisdiccionales que imparten justicia en aquellos centros poblados con cierto número demográfico? Chicos, nosotros sabemos que quienes imparten justicia dentro de los centros poblados, ¿quiénes son? El Juzgado de Paz. Además, hemos culminado, no te olvides resolver los números pares, yo resolví los impares en lo que es tu módulo, y dos, transcribir la pizarra en tu cuaderno. Eso es todo, nos vemos, hasta luego.